¿Quieres que te responda como Alejandro? No, mentira, es muy chévere. La verdad es que me he divertido como una loca, me he reído desde que empezamos a hacer el proceso. No es nada fácil, es muy difícil. Pues la idea es que tratáramos de hacerlo de la manera más seria posible, pero pues es inevitable uno reírse y gozarse con cada paso del proceso. Pues es que hicimos una primera etapa donde hicimos como un molde y demás, eso se demora como casi dos horas. Aparte de la preparación del personaje, pues yo no canto, entonces tratando de hacer algo medianamente decente. Y ya hoy desde muy muy tempranito, casi cuatro horas, estuvimos haciendo todo el proceso de maquillaje con Carlitos Riveros y bueno, aquí está el resultado. Gracias, gracias. No, todo. Pues es que para mí cantar es muy difícil y hay que tener mucha paciencia para uno sentarse a hacer el maquillaje, hacer el molde, el vaciado ese que vemos en tu cara, me suena que le hacen a los personajes ese mismo, tocó hacerlo acá para poder hacer como todas las prótesis. Entonces no fue fácil. No, pues estaba la gente impresionada porque pues igual yo cuando me miré al espejo no podía creer que fuera yo. Entonces pues me decían, Cata, no lo podemos creer, si no hablas nunca nos imaginamos que tú estás detrás de ese personaje. Entonces fue muy muy chévere. Y entender también todo el proceso por el que pasan los participantes de Tu Cara Me Suena, que no es nada fácil, para ellos es todavía más difícil porque les toca hacer este proceso día de por medio, preparar un personaje completamente distinto, hacer la voz, la coreografía, la transformación total. Entonces de verdad me quito el sombrero con todos los participantes. Pero claro que sí, un saludo desde día a día y la invitación es para que todos los días a las 8 en punto se conecten con el mejor programa que hay para divertirse, para reírse, para gozar en familia y también para cantar y bailar. Tu Cara Me Suena, el programa de la transformación total. Esto apenas está empezando. En total serán 32 famosos que van a medirse el reto de esta transformación con muchos personajes distintos. Esto está muy bueno, muy divertido, así que todos ahí conectaditos. Gracias. Gracias.